Oigan, despierten Tranquilos, tranquilos, soy yo Nunca vuelvas a hacer eso, carnívoros ¿Han visto a Simba? Creí que estaba contigo Sí, pero no lo encuentro, ¿dónde está? ¿No lo verás aquí? El rey ha regresado No puedo creerlo ¡Ha regresado! ¿Regresado? ¿A dónde? Oigan, ¿qué está pasando aquí? ¿Y el Simio quién es? Regresó a retar a Askar ¿A quién? Askar ¿Quién va a estar? No, 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 es su tío ¿Cómo no es su tío? ¡No! Simba regresó a retar al tío para tomar su lugar como el rey ¡Oh! 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 ¡Oh!